¡Buenas! Soy ServalSan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Esmeralda y bienvenidos por fin a la Liga Pokémon, la ciudad colosalia, la Liga. A ver, tengo aquí a mi super equipito, que a ver, puse Charikuku primero porque el primer alto mando es de tipo siniestro, ¿vale? Así que vamos a ir allá, los curé y todo, para que estuvieran ya todo preparado para enfrentarnos. Bueno, hablamos con esto y a partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de gimnasio. Veamos si tú las tienes todas. Muy bien, demuestra tu confianza en ti y en tus Pokémon y vea por todas. Obviamente hay que tenerlas todas porque para llegar aquí hay que usar cascada y cascada te la dan con la medalla 8. Y necesitas prácticamente todas para llegar al final. No sé si se podrá dejar alguna. Bueno, el primero es Sixto. Te doy la bienvenida, soy Sixto de alto mando. Me gusta esa mirada que tienes, parece que estás a mi altura. Sí, sí, esto pinta bien. Muy bien, tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate al más puro estilo de la Liga Pokémon. La música está guapa. Está muy chula esta canción. Diz, nada la Liga Pokémon. Bueno, Charikusco te toca. Vale, no me he acordado de la intimidación. Pues vamos a hacer... Bueno, voy a hacer doble patada. No se lo va a cargar, obviamente. La intimidación... No me gusta mucho. ¿Qué me vas a hacer ahora? Doble filo. ¿Doble filo? ¿Tiene ya este? No me he acordado que tenía este doble filo. Pi, 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 pi. Bueno, ya empieza con los restauratodos. Claro, este... Recordad que en la Liga Pokémon todos los Pokémon se restauran con restauratodos. No solo los mejores. Bueno, prácticamente los otros. Bueno, aunque vaya a estar usando restauratodos todo el rato, los tontitos estos. Bueno, me tiene el primero caído. Venga, Sistri es el segundo. Pues por Sistri me lo voy a quedar. Iba a cambiar para que se recuperara el ataque, pero a este obviamente no le hace falta. Después tiene también un Casturne. Ahí fuera Sistri. No tiene nada que hacer. Vale, Absol es el siguiente. Azul ya sí hay que cambiar. A ver, Azul es el Pokémon más fuerte que tiene. Y Siniestro, pues... Tú. No quiero utilizar Rayquaza. Lo usaré, lo acabaré usando, porque la Liga obviamente es muy difícil. Pero que no lo quiero usar todo el rato. Vale, pues a ver, tenemos cola férrea. Avalancha. Aparte que me iba a quitar poco, falla. Pues perfecto, cola férrea para ti. Lo malo de Azul es que tiene presión. Y obviamente quita la mitad, el doble de PP. O sea que quita el 2 para ataque. Avalancha, vale. Como le hemos bajado la defensa, es el punto a favor que tenemos para poder derrotarlo. Venga, cárgatelo. Pero ¿por qué fallas? Te quitas 2 PS. Y encima me puede hacer retroceder bastante. Como ya me he hecho de retroceder una vez. Vale, perfecto. Venga, cárgatelo. Iron Man, ¿tú puedes? Sí, vale, perfecto. Bueno, Iron Man, segundo. Vale. Crowdon. Ah, vale, en este no tenía... Yo es que cuando hable de estas cosas voy a hablar de Zafir y Rubí. No me acuerdo porque en Esmeralda cambian bastantes cosas en la liga. Por ejemplo, Crowdon me parece que no lo tenía en eso. En Zafir y Rubí, Crowdon me parece que no estaba. Bueno, voy a enviar a Sitoth. Claro, tenía a Sarpido. No, Crowdon. Sorpresa. Vale, y le voy a hacer... A ver, daño secreto antes de hacerle el ataque tipo planta. Vale, paralizado es lo que quería. Está paralizado, no se puede mover. Le voy a hacer otro. Otro daño secreto. Y el ataque tipo planta. Es que, no sé, no me gusta el ataque especial que tiene. No sé si se lo va a cargar. Venga, tú puedes Sitoth. Y me ha sacado 5 niveles de ventaja. Vale, sí, se lo carga, perfecto. Bien hecho, Sitoth. Venga, el siguiente Pokémon es Capturne, ¿no? Creo que es el único que cambiaba este. Sí, vale, Capturne. Con Charikuko. Venga, Charikuko, que nos va a hacer doble patada o patada india. Bueno, yo creo que se lo carga con los dos. Voy a hacerle patada india. Ahí está. Vale, perfecto. Pues, primero, alto mando derrotado. El primero es facilito. Bueno, ¿qué te parece? He perdido. Pero al menos me lo he pasado bien. Escucha lo que tengo que decirte. Tienes lo que necesitas para llegar lejos. Ahora vea la siguiente sala y disfruta de un nuevo combate. Vale, esta sala ya sí es difícil, ¿vale? Es de tipo fantasma. El primero es... El primero, el primero, el primero es Dusklob. Vale, ¿qué hago a Dusklob? Pues pinta. Oye, que no lo sé. No sé si este va a poder hacer mucho. Venga, jaja, soy Fátima del alto mando. Me he entrenado en el monte Pírico. Allí desarrollé un estrecho vínculo con los Pokémon de tipo fantasma. Sí, ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica. Así que adelante, prueba a ver si puedes debilitar a mis Pokémon. Pues yo lo pruebo. Alto mando Fátima, Dusklob. Vale. Sito, venga. Obviamente sorpresa no la puedo hacer, así que solo le puedo usar finta. Finta, finta, finta. Pim, pim. Vale, el problema es que Dusklob también tiene presión. Y que no lo mata... No le quita la mitad. Tendría que usar otro, le iba a hacer... He restaurado todo. Es que este combate es un poco así... Tan si no. Buu, la protección. Bueno, vamos a ver. Es que el problema es la presión. Vale. Perfecto, te quito eso. Ahora con un finta. Vale, a ver, es finta y este muere. No me interesa protección, así que este cae y subo al nivel 44. Bueno, algo es. Vale, esto es el nivel 44, como he dicho. Y ahora va a enviar a... Tiene otro duplo. No sabía que lo iba a enviar. No sabía que lo iba a enviar. A ver, es que me lo va a matar. Voy a enviar a Rayquaza. Venga, espiro dos. Este está el nivel 51, este es el mejor Pokémon que tiene. Pero con un efado no creo que sobreviva mucho. Pues sí. Oh tiene rayo hielo, cuidado, cuidado, que nos puede hacer bastante pupa, vale, se restauró con Valla Fidra, eso es lo que nos puede salvar, es lo que nos ha salvado porque con la Valla Fidra le recupera tanta vida que no se restaura todo, vale, Vaneth el siguiente, que a Vaneth ya si envío a Sithoth, lo que sobreviva, no creo que dure mucho, pero como Vaneth tiene menos defensa, posiblemente con dos fintas lo derrote, el caso es que sobreviva, vale, y entonces ya no, porque si me quema, el ataque se reduce a la mitad y finta, aquí finta es el ataque especial, el ataque físico, ah pongo que se le quita mucho, sobrevive Sito, sobrevive, no, bueno pues entonces a ver, a quien subo de nivel, es que Shuki es difícil, venga vamos vidra en corenit y esta con losOLDES tambien, vale tenemos, es que o ostengaları bauta o rabia antifда, no, adiós cola ferrea, adiós el ataque cola ferrea, la rabia ence que el ataque que derrote al Pokémon, le se queda sin PP, así que con el Ferret ya no puedo volver a usar. ¡Ay! Difícilito este combate. Difícilito. Pues voy a enviar a Melotito. Melotito. Bueno, a este por lo menos también le queda poquito. Y lo que no me acuerdo es cuál era el quinto Pokémon. Sé que tenía dos Banets y dos Duplos, que son los que han enviado ya. Y el último no me acuerdo quién era. No me acuerdo. ¡Ah! ¡Sable Light! Un Sable Light. Vale. Pues perfecto. Este fuera. Me recupero con el Campana Concha, que me viene bastante bien. Y subo al nivel 44. Y Sable Light. Y voy a enviar a Charikuko. Le voy a hacer un Llamarada. Va a subir el nivel 50. Vale. Llamarada. Para ti. Ahí está. Sube el nivel 50. Que me viene muy bien. Ahora voy a necesitar otra vez a Blaziken. Porque este es de tipo y Elo. Está claro que tú también tienes un estrecho vínculo con tus Pokémon. No supe verlo. Por eso he perdido. Me gustaría ver lo lejos que te lleve a esta relación especial que tenéis. Ya puedes pasar a la siguiente sala. Vale. Como he dicho, es de tipo y Elo. Iron Man me podría venir bien. Pero es que... Tengo que tener algún Elixir, ¿no? Prefiero poner a... A Iron Man antes que a... Antes que a este. ¿Qué estoy buscando? Vale. Un Elixir Max. Bueno. Con un Elixir me vale también. Para no gastar el Max. Vale. Para arriba. No. Solo tengo el Max. Pues venga. Para Iron Man. Vale. El primer Pokémon que tiene es un Gladi. Melotis lo voy a guardar. Porque Melotis lo necesito luego. Bastante fresco. Que hay mi entrenador de tipo Dragon. Vale. El primero hemos dicho que es Iron Man. Venga. Vamos a ver. Esta es... ¿Cómo se llamaba esta? No acuerdo. Nivea. Vale. Mi nombre es Nivea. De alto mando. He viajado desde muy lejos hasta Hoenn. Para mejorar mis glaciales habilidades. Pero todo lo que he visto ha sido entrenadores muy débiles. ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti. Voy a enfrentarte a mí. Vas a perder. Nivea. Vale. Auxilio. Oh. Auxilio es el primero. Quería que era Clayly. Bueno. Desenrollar. Si lo derroto. Si no me hace surf. Yo no me acuerdo si lo tenía o no. Y con Desenrollar. Si llega el quinto ataque. Puedo cargarme a todo el equipo. Pero no. No. Porque con esto va a necesitar tres. ¿Qué es? Bola y hielo. Vale. Bola y hielo es el mismo ataque que Desenrollar. Pero del tipo hielo. Es el mismo. Pero como yo le llevo un ataque de ventaja. Pues llevo ventaja. Estamos los dos haciendo el mismo ataque. Pero también el mío es muy eficaz. Y el suyo es poco eficaz. Pero también quita. También quita. Vale. Ahora viene el cuarto ataque. Que espero que embría a uno de los poderosos. Igual el rey. El que quería. A ver. El caso es que sea yo más rápido. Que no estoy muy seguro. Me lleva diez niveles de ventaja. No creo que yo sea más rápido. Aunque el well ring es bastante lento. Obviamente. Bueno. Bueno. Por lo menos me ha quitado a Silvia. A ver. Ahora. Es que. No voy a enviar a. A Charikubo. De un solo. Es que me lo mata. Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Voy a hacer doble equipo. Este también tiene frío polar. Por eso el doble equipo me viene bien. Solo va hasta que haga. No acierto nunca ese ataque. Y cuando haga tres o cuatro doble equipos me acierte. Vale. Evasión sube. Es que lo sabía. ¿Por qué hable hablado? ¿Por qué hable hablado? En un golpe. ¿Por qué habré hablado? Bueno. Espírodos. A ver. Bueno. Vale. Otra cosa es que no sé. Como me dé con rayo hielo me lo va a matar. Voy a tener que tirar de revivir ya ahora. A ver. Siguiente. Va a morir. Yo creo que muere. Sobrevive. Sobrevive. Espírodos. No. Bueno. Pero ahora este sí lo mata. Charikuko. Voy a tener que tirar en cuanto termine ese combate de revivir a Manta. Doble patada. Doble patada. ¿A que sobrevive? Lo estoy viendo que va a sobrevivir. No. Vale. Menos mal. Menos. Vale. Vale. Le quedan dos Gleili y un Xilio me parece. Primer Gleili. Patada Ígnea. Perfecto. Fuera. Y le queda otro Xilio. Xilio, Xilio, Xilio. Doble patada. Un poquito más que tenía que haber quitado. Algún golpe crítico también me voy a venir bien. Vale. Mientras que agranizo. No me preocupa. Lo voy a tener que curar de todas formas. Venga. Doble patada. Doble patada. Obviamente restaura todo. Eso ya contaba con ello. Doble patada. Un golpe crítico. Es lo que necesito. Un golpe crítico. De una de las dos patadas. Que obviamente no se lo iba a dar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Venga. Vamos. 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 Doble patada. Doble patada. Y más doble patada. Hasta que deje de usar restaura todo. Ahora. Ya está. Por fin. No he dejado de usar restaura todo. Vale. Y me he quedado el último Blaylee. Vale. Vamos. Joder. Nos hace. El granizo. Sigue granizando. Y con patada Isnea. Cárgatelo. Cárgatelo. Tú puedes. Charikupo. Tú puedes. Vale. Perfecto. Joder. Me ha costado. La mierda. El frío polar. Es que como sabía que iba a hacer el doble equipo. Iba a acertar el frío polar. Coño. Me han subido 5 los PS. Tú y tus Pokémon tenéis espíritus que hierven de vitalidad. Tanta energía me abruga. No me extraña que mis ataques helados no te hayan afectado. Pues sí me han afectado y bastante más de lo que crees. Pasa a la siguiente sala. Allí podemos enfrentarte al lado más temible de la liga Pokémon. Bueno. Pues eso ya va a ser en el siguiente capítulo. Voy a dividir la liga Pokémon en dos. En el siguiente va a ser el último tomando. Y el campeón. Obviamente. Pues nada gente. Espero que os haya gustado estos tres combates de la liga. Tengo que tirar ahora en cuanto me ponga a grabar el otro. Tengo que tirar de revivir y restaura todo. Así que ahí nos vamos a ver. Pues nada gente. Estad atento al próximo que va a ser la resolución de la liga Pokémon. Bueno. Espero que os haya gustado. La de favoritos. Y hasta el próximo capítulo. Hasta luego.